La boca está regada por tres glándulas, tres especies de bolsitas que almacenan la saliva. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve la saliva? La función principal de la saliva es ayudarnos a deglutir los alimentos, por eso aparece en mayor cantidad cada vez que pensamos en comida. Es casi imposible no salivar si hablamos de comida. Es un instinto innato, un reflejo condicional. Si por algún motivo esas glándulas dejan de enviar saliva, en cuanto somos conscientes notamos esa sensación molesta de sequedad a la que no estamos acostumbrados. Los principales motivos son la deshidratación. El 95% de la saliva es agua. Si no bebemos suficiente, tampoco tienen suficiente agua las glándulas salivares para producir saliva. Nerviosismo. En situaciones de estrés se contraen los vasos sanguíneos que van a las glándulas, por lo tanto no reciben tanta agua con la sangre y no pueden producir saliva. Esta se vuelve pastosa o simplemente no sale. Las causas de la sequedad permanente. Hay otras causas como los medicamentos. Algunos fármacos para combatir la ansiedad y la depresión son los que tienden a secar nuestra boca como efecto secundario. Y también la diabetes. Esta enfermedad también puede provocar este síntoma y es que el aumento de la glucosa en la sangre también llega a la saliva. Y esto puede provocar que las glándulas salivales funcionen mal.